Esta es la nueva cara de la Policía de Monterrey, junto con sus compañeros que ya están en el campo, junto con sus compañeras que ya están en funciones. Ustedes vienen a nutrir, a complementar y a aumentar esta protección y esta cobertura que le debemos a la gente de Monterrey. Y lo más importante, la relación directa que ustedes, a partir de hoy, van a empezar a construir con la comunidad de Monterrey. Ese es el enfoque de una policía verdaderamente municipal, no una policía verdaderamente de proximidad, de prevención, de atención a la gente.